soy leila de hogar en orden en esta oportunidad vamos a hablar sobre tips de doblados para el placar no se lo pueden perder desde santa fe a paraná la trajimos derechito a leila de hogar en orden en nuestra segunda casa porque en esta nota vamos a contar tips de orden tips de orden para el placar en esta oportunidad lo que vamos a hacer es mostrar algunos tips de colgados y de doblados para bueno para cuidar más las prendas para que nos entren más prendas en el placar viste que a veces no tenemos al lugar exacto sobre todas las mujeres así que bueno vamos a ver vamos a optimizar espacios y a cuidar las prendas me encanta vamos a arrancar a aclarar el tema por ejemplo de las perchas no bien para decir que estas son de gamusa y que son bien finitas exactamente usamos perchas de terciopelo que la percha de terciopelo dos perchas de terciopelo ocupan lo que ocupa una percha de madera son para prendas obviamente más livianas camisas de camisas de seda camisas de mujer camisas de hombres sacos saquitos tipo blazer igualmente para los sacos de lana que también eso lo vamos a ver yo aconsejo utilizarlos o doblados o colgados de la forma envolvente como yo le digo que hace que no se marque la prenda y no se arruina pero estas de terciopelo lo que estas perchas digamos no sé no se resbala la prenda está bueno que suele suceder no se nos cae el piso claro exactamente no se desliza la ropa y lo que tiene es que podemos aprovechar bien todo lo que es el espacio el doblado y lo que siempre hablamos de que las perchas sean todas iguales todas las mismas como podemos tener es muy versátil podemos colgar casi todas las prendas en las mismas perchas y también contenedores tenemos que tener no exactamente yo les traje dos tamaños de contenedores que son por lo general los que se utilizan podemos o no utilizar contenedores van a ver que los tamaños de los contenedores que estamos usando por lo general se pueden reemplazar por alguna cajita por alguna caja de ropa interior de perfume no necesariamente tenemos que salir a correr a comprar contenedores porque a veces los contenedores en realidad los necesitamos para hacer divisiones en los cajones hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta los tamaños me encantó el tip del cinto el cinto los cintos los que hacemos normalmente es siempre los enrollamos sobre su propio eje en esta técnica pasamos la hebilla por dentro entonces lo que hace es la misma hebilla mientras lo vamos girando es ir trabando el cinto cuando lo guardamos en el contenedor o en el cajón lo que permite es que no se abra de vuelta lo mismo en los pañuelos todo bien prolijito dobladitos para ver las estampas los colores lo que podemos hacer son dos formas en la mesa como ven está el estilo fichero el que va uno por sobre otro después lo que podemos hacer en el contenedor es usar el mismo estilo fichero pero poner uno para el lado de otro entonces volvemos a lo mismo aprovechamos los espacios y son pañuelos de seda por lo general se desarman de la forma que los queramos doblar se desarman entonces es súper cómodo poder dejarlos uno por sobre otro entonces ya te digo ocupan menos espacio queda mucho más prolijo perfecto y los pantalones también no para ver los pantalones a mí me gusta si a mí me gusta sugerir los pantalones doblados o como están aquí en rende doblados bien uno por sobre otro en pilita como los tenemos en los locales de ropa o si no en contenedores doblados tipo fichero por lo general si tenemos mucho espacio de colgado o un espacio colgado especial para los pantalones va un pantalón por percha hay 100 perchas de madera y aconsejamos el colgado hicieron la camisa del hombre también las mangas claro bueno es la técnica de las camisas de varón que la camisa de hombres por lo general o sea en realidad los hombres tienen más camisas que nosotros y lo que se hace es doble poner en el ojal de una manga el botón de la otra se quedan las dos mangas para adentro entonces de esa forma no enganchamos una manga con la otra de la camisa no quedan bien recto entonces podemos ver bien rápido todos los colores de las camisas que tenemos súper prolijo me encanta ley de poder aplicar todos estos tips de orden también en locales no solamente nuestras casas lo podemos hacer en depósitos de los locales lo podemos hacer bueno obviamente los locales para lo que es mostrar nuestras prendas para ofrecer y en sí lo que también es importante es que esto del orden no sólo lo hacemos con ropa y en los placares es lo más común porque es lo que primero se nos desmadra en todas las casas pero este este estilo fichero lo podemos usar para los repasadores en la cocina para las toallas en las en los baños o sea cada uno puede ir implementando estas técnicas de doblado en los lugares en donde va viendo que los va necesitando me gusta trabajas acá en paraná cuando me llamen te llaman te contactan te venís organizadas acá josé ya tiene varias amigas para recomendar si me encantó ley me encanta súper súper práctico este para todos para aplicar en casa gracias a rendezvous por prestarnos nuevamente este local hermoso y gracias la isla por venir gracias por invitarme siempre tenerme en cuenta y tenerme paciencia porque últimamente no tengo tiempo para nada pero las chicas me esperaron así que muchísimas gracias gracias